Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Pues hoy tenemos aquí la presencia de Víctor Corral. Carlos, gracias. Y desde Bélgica, un michoacano en Bélgica. ¿Cómo estás, Richard Dalier? Muy bien, Carlitos, muy bien. Buenas noches, don Víctor, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Buenas noches allá en Bélgica, buenas tardes, días aquí en México. O buenas noches también, depende del horario en que nos estén viendo. Pues bueno, amigos de Conexión MX, pues ¿cuál es? ¿Qué nos trae al tintero político el día de hoy? Pues es nada menos y nada más lo que pasó en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se comportó Andrés muy tranquilo, sigiloso, nada nervioso? Una persona que creíamos que en la mañana se iba a comportar de una manera dura, ríspida, con cierto enojo, Víctor. Pero lo vimos demasiado mesurado, al grado que llegó a decir. Hoy voy a hablar más despacio, porque quiero cuidar muy bien lo que digo, porque los conservadores están ahorita ávidos de destrozarme, en pocas palabras, quiso decirlo. Sí, Carlos. Creo que es congruente. Lo que hoy expresó en la mañanera Andrés Manuel López Obrador, habla de la congruencia desde que él venía expresándose en su campaña. Hablaba de que no iba a atacar la violencia con violencia, de que él iba a buscar mecanismos que permitan llegar a acuerdos, que permitan llegar a la paz sin armas. Pero bueno, la situación que vivimos el día de ayer no fue nada agradable para los mexicanos, donde muchos ya empezaron a dudar, ya que fuimos rebasados, ahora sí, por el crimen organizado. Ricardo, ¿cómo viste desde allá de Bélgica la situación? Aunque ahorita, amigo de Conexión, no se me desespere. Ahorita vamos a decir la estrategia con la cual Andrés Manuel López Obrador le va a caer a estos rufianes. Mira, aquí en Bélgica esto se ve o podría verse aparentemente como una debilidad. Lo estaba checando hace ratito, los diarios desde este país, en Bélgica, en España, los diarios, la prensa europea, está mostrando un gobierno débil y frágil. Está literal, te lo leo, el diario del país en España, el día de hoy publican lo siguiente, publican, el narco impone su ley en Sinaloa y exhibe la debilidad del Estado mexicano. La fragilidad a la hora de combatir al crimen organizado en este Estado norte del país, golpea a López Obrador y cuestiona la política de seguridad del gobierno. Bueno, yo he criticado ya en muchas y muy repetidas ocasiones que nuestro gobierno, nuestra cuarta transformación está siendo atacada no solamente por opositores y por el cártel, sino también por media internacional. No debemos olvidar que países como España tienen refugiados a muchos neoliberales y que les están, pues ahora sí que tendiendo la mano para que todos ellos puedan hacer lo que ellos se les antoje en su país y puedan estar contentos. Sin embargo, sí, sí me duele. Voy a decir, como están en los hashtags ahorita en Twitter, como están en tendencia, me duele México y me duele ver que todo ese tipo de situación se esté dando. Encontrarme con memes, encontrarme con personajes que quieren hacerse más imagen, como Fox, como Calderón, pese a la situación tan complicada que se está dando, es realmente, no sé, no tengo palabras para decirlo. Bueno, es una situación nada agradable, pero hay que reconocer algo. Nos vimos ahora sí inmiscuidos en un problema tan grande, en el cual ahora sí conocemos el monstruo de mil cabezas, de qué tamaño es, cuántas cabezas tiene, cómo está armado. Ahora sí podemos empezar una guerra, no una guerra, una estrategia, ahora sí con más inteligencia en contra de estos carteles. Creo que lo que pasó el día de ayer es nada más para, ahora sí, ¿cómo se diría, Víctor? Para redirigir. Ahora sí. O reencauzar. Para reencauzar, porque de esta manera ya nos dimos cuenta de lo capaces que son, Víctor. Sí, por supuesto. Tienen un poderío que no conocíamos nadie de los mexicanos. Pero por otro lado, también tenemos que esperar, porque todo esto tiene un origen que desconocemos. Es decir, a quién le interesa en México o en el extranjero que estas situaciones sucedan en el país. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta quién está moviendo los hilos de este movimiento violento que puede llegar, inclusive, a ser tildado de terrorista. Porque esto les da mucho, digamos, mucha materia prima a los medios de comunicación, algunos políticos, inclusive algunos empresarios, para seguir golpeando al gobierno de la 4P. Ahora, que no se le olvide al público que ahorita le vamos a tener los diferentes estrategias en la cual Andrés Manuel López Obrador se va a basar para combatir este tipo de monstruos que tenemos aquí en México el día de hoy. No es nada agradable, pero ya una de las estrategias fue cuando empezó la cuarta transformación, que es la ayuda a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, con los cuales ya esa generación, posiblemente la mayoría de ellos no se vaya hacia por esos caminos. Pero hay una estrategia también que se la vamos a dar a conocer un rato. Richard, ¿qué opinas al respecto? Mira, hay una cosa que no debemos de olvidarnos. El día de hoy, en la conferencia que hubo después de la mañanera, por parte del general Ojeda y del señor secretario de Seguridad Durazo, asumieron ellos la responsabilidad de haber tomado la decisión de liberar al hijo de Guzmán. Lo asumieron. ¿Y por qué menciono esto? Porque durante todo el día me, o sea, en verdad me tupieron con mensajes y con imágenes de cómo estaban tratando de echarle la culpa a Andrés Manuel. Diciendo, bueno, él ha dicho que el presidente toma la última decisión, que las decisiones grandes siempre las toma el presidente. A ver, para eso hay un jefe de seguridad. Y si el jefe de seguridad está saliendo directamente después de una mañanera a decir, nosotros tomamos la decisión porque nuestro presidente estaba volando a Oaxaca. O sea, quiere decir que el presidente ni siquiera tenía línea para poder estar hablando con ellos. Uno. Dos. Cuando Durazo toma la decisión, nada más le notifican al presidente. Si ustedes vieron la expresión de nuestro presidente, estaba, se le veía triste en la mañanera. El presidente, esto le duele al presidente porque él está luchando y ha luchado durante tantos años para que se logre un cambio. Esto es un golpe fuertísimo a la Cuarta Transformación y a México. Los opositores no tendrían por qué estarse riendo de esto. Yo insisto en ese tema porque el día de hoy, miren, si se acuerdan, cuando había balaceras y helicópterazos con Peña Nieto, tardaban hasta semanas en salir. Nuestro presidente pudo fácilmente con la mano en la cintura cancelar la mañanera y decir, estoy volando hacia Sinaloa, estoy volando hacia Culiacán y posponer un día o dos días más para que se tranquilizaran las cosas. Sin embargo, no lo hizo. Él salió y dio la mañanera. Y de manera inmediata dijo, ahorita les van a explicar. O sea, estamos viendo realmente que hay un país, hay un gobierno interesado. Ahora, nos damos cuenta que realmente se está combatiendo y que la Guardia Nacional está haciendo su chamba. Que es gente honesta e incorruptible. Porque según lo argumentaron en la conferencia esta mañana, el grupo de Guardia Nacional iban haciendo un trabajo cuando se encuentran. O sea, ellos ni siquiera sabían si iba a estar ahí él o no. O sea, iban porque iba a haber una orden de presión, iban a inspeccionar una casa. Cuando llegan a inspeccionar esa casa para ver, se lo encuentran ahí. Luego entonces, cuando lo agarran, pues sí, lo retuvieron. Quiere decir que la Guardia Nacional realmente está funcionando y está haciendo su chamba. Pero como dices ahora, sí, no sabían. Lo dijo el mismo Ojeda. No, no, nunca pensamos. O sea, fue, no estábamos preparados para esto. La Guardia Nacional está empezando. Si el ejército hubiera llegado en su máxima potencia, eso no hubiera pasado. Quizás el ejército en general hubiera tenido la capacidad de controlar la situación, de evacuar a las personas y de controlar un poco más la situación. Sin embargo, no era el ejército total. Era la Guardia Nacional que no tiene ni un año que se lanzó. No, y aparte no hay que olvidar que Culiacán es una ciudad muy grande y es difícil. Y es caliente. O sea, seamos honestos. Es zona caliente. Michoacán y Sena López son las zonas más pesadas y han estado catalogadas como el Medio Oriente. O sea, y esto no es cosa de Andrés Manuel. Esto viene de más atrás. Lo que tenemos que hacer todos los mexicanos es aprender de nuestro presidente, desde mi punto de vista, y mantener la cabeza fría en este tipo de situaciones. Porque lo único que quiere la oposición es calentarnos la cabeza. Lo único que quieren es que nos mariemos para que logremos entender que lo que ellos están haciendo... Imagínate, si esto hubiera pasado con el Chapo Guzmán. O sea, ahí nos muestra otra vez. Lo decía hace rato después de la mañanera. Ahí nos muestra... Kate del Castillo lo dijo hasta en la serie del Chapo. Cómo ellos tenían todo organizado. Tenían acuerdos para entregar al Chapo. No de extraditarlos. Eso fue una traición que hizo el gobierno. Pero sí había acuerdos. En esta ocasión no hay ningún acuerdo. Por eso se hizo el desastre que se hizo. Si hubiera habido acuerdos entre el narco y el gobierno, esto no se hubiera pasado. Una lana y ahí nos vemos. Se arreglaron las cosas. Y ya, cada quien para su casa. O se arrestamos y lo... Oye, entonces si hubiera habido arreglo, Richard, disculpa la interrupción, pues estuvieran ahí las cámaras de conexión MX, las del pinchoacano, nos hubieran... Como pasó con... Así es, como pasó con el Chapo. Sabes que traían allá Televisa. Era el show mediático y los acuerdos y los pactos que tenían entre el crimen organizado, Víctor. Sí. Y el gobierno federal. Porque hoy, como bien lo dice Richard, no existe ese contubernio entre ellos. Así es. Esos pactos. Hoy se vio que no existe nada de eso y por lo tanto sucedió lo que sucedió ayer. No, imagínate si eso. Imagínate si hubiera sido el Chapo que estuviese... Gracias a Dios no está libre. O sea, si algo podemos decir que hizo bien Peña Nieto fue traicionar al Chapo Guzmán, extraditándolo a los Estados Unidos, porque si ahorita estuviésemos hablando del Chapo, hubiese... O sea, ahorita vimos un pequeño testeroncito de lo que es el poder del cártel. Yo les decía a unas personas, me decían, oye, no promuevas ya el poder del cártel porque nos queda una mala imagen. No. La gente tiene que saberlo. O sea, esto fue el hijo. O sea, imagínate. Imagínate si esto hubiese pasado. No, no estaríamos ahorita hablando tú y yo, Carlos, quizás. O sea, ahorita estaríamos con enemigos cada uno en su canal. Estaríamos vueltos locos. Tal vez no habría señal. No, 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 no. O sea, no quiero ni desvariar mi cabeza imaginando qué hubiese pasado. Las consecuencias hubieran sido desastrosas. Sí, no, no, no. Yo creo que se hubiera multiplicado el nivel de violencia que pudimos observar en Culiacán. Culiacán. El Chapo era una persona poderosa que... Lo sigue siendo, ¿eh? Solamente se puede entender que haya sido apresado como lo fue habiendo un previo acuerdo o pacto con el gobierno, como indica Carlos. Pero pasemos, Richard, ¿qué te parece a las estrategias de Andrés Manuel López Obrador paso por paso para irlas describiendo y que la gente se entere qué es lo que va a suceder después? Porque la gente se quedó con esa incógnita y aquí vemos las estrategias que Andrés se está basando en el célebre Sun Tzu, aquel hombre que hizo el libro El Arte de la Guerra allá en China hace miles de años, el cual... Es un texto el cual todo político y todo gobierno debe de aprendérselo al pie de la letra. Ahorita se va a dar cuenta usted por qué Conexión MX y Mexicano en Bélgica que por cierto le pedimos que se inscriba por favor al canal de Richard Dalier y al canal también aquí de su servilleta y de Víctor Corrado. Vamos. Al canal de Mexicano en Bélgica. Gracias. Del Mexicano en Bélgica. Hay que suscribirse y darle like a todos los videos que son muy interesantes. Richard Dalier no es ningún improvisado, tiene su carrera en medios de comunicación allá en un tiempo que vivió en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un personaje preparado al respecto. Pero vayamos a lo que nos interesa, Richard. Frases célebre. Rápido, también hago reportajes para The Guardian en Inglaterra. Ah, es reportero de The Guardian en Inglaterra que es un periódico muy conocido allá en Europa y aquí en México tienen su edición en español. No hay que olvidar. Perfecto. Frases célebres de Sun Tzu. Primer punto. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Qué te presta esto, mi Richard? ¿De qué similitud tiene con lo que Andrés Manuel López Obrador estuvo expresando en la mañanera sobre ese punto? Pues en mi punto sería la manera en la que se expuso también el cárter. O sea, nuestro presidente no peleó, el ejército no peleó, lo liberaron, dejaron ver hasta dónde podían llegar. Yo diría, si este tipo de situación se hubiese suscitado en un país como Bélgica, como Alemania, como los Estados Unidos, el ejército hubiera entrado de inmediato y no hubieran dejado que esto pasara. Sin embargo, estos países no tienen un cárter como el que tiene México. Luego entonces yo creo que el ejército está estudiando muy bien la situación antes de hacer cualquier acción. Sí, aquí la situación y el contexto es muy diferente. Los Estados Unidos de Norteamérica y los gobiernos anteriores que tuvimos hicieron un ejército paralelo al ejército nacional. Sí, tenían una gran influencia. Que también les servía a ellos como ejército. Claro, era un brazo armado del gobierno y de apoyo a la política extranjera. Entonces, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Y Andrés Manuel López Obrador ya lo ha externado una y mil veces que a través de atacar de fondo el problema de la inseguridad es de la forma en que vamos a salir. Pero cómo... A ver, Y esto no quiere decir que no se le tome en cuenta al enemigo. Quiere decir que debes manejarte con mayor inteligencia que tu enemigo. Sin luchar no quiere decir que te acobardes y dejes de atacarlo. No. Es que primero tienes que conocerlo. Es que primero tienes que ver cuáles son sus alcances. Ahorita y más adelante nos lo dice un punto. Segundo punto. Cansa al enemigo manteniendo los ocupados y no dejándolos respirar. Esto es yo creo que una de las formas de manteniendo los ocupados a estos señores pues es teniéndolos como el día de ayer no llegar a ese grado pero sí trabajando en la unidad de inteligencia financiera ese es uno Víctor y Richard en la cual les empiecen a incautar las grandes cantidades de dinero y poco a poco los vayan asfixiando por la cuestión financiera porque ninguna arma y ningún automóvil la manera de operar para todos se requieren recursos económicos. Definitivamente Carlos veíamos ayer la capacidad de armamento la capacidad de violencia que tienen estas gentes y naturalmente nos ponemos a pensar de dónde sacan tanto dinero para hacerse de ese armamento que es inclusive superior al que trae el ejército o la guardia nacional por eso es importante que con inteligencia se les asfixie pero con la bolsa es decir desde el punto de vista financiero económico es correcto Richard así es totalmente de acuerdo con ustedes dos mira hay una cosa que es muy interesante aquí si su intención era exponerlos y ver sus planes su estrategia en una guerra es no debemos olvidarnos que nuestro presidente es un ajedrecista tienes que saber cómo mover las piezas y cómo cómo es que se van a mover tus enemigos si los haces que avancen en el ajedrez a mí me gusta mucho jugar ajedrez también cuando haces avanzar muy rápido a tu enemigo tú tienes mejores ventajas para poder abrir el juego y poderlo rodear pasó incluso aquí en Waterloo en la guerra de aquí de Bélgica para los que conocen un poquito de la guerra de Waterloo es lo que hicieron con las armadas de Napoleón lo abrieron para que se cansaran para que caminaran en las zonas que son de valle porque aquí hay mucho plano para que se cansaran para que se cansaran los enemigos y poderles después llegar los de los otros países por los lados y así fue que los acribillaron entonces ahora es como dice aquí la frase muy bien no dejándoles respirar pues no los no los dejaron respirar no los dejaban respirar luego entonces que es lo que pasó ahorita aparentemente aparentemente está derrotado o tuvo una derrota vamos a decirlo de esa manera el ejército mexicano fue un triunfo pírrico de los brazos armados solamente temporal victoria entendiendo por victoria pírrica pequeña insignificante y una victoria pírrica también tiene una connotación de que nadie salió vencedor todos salieron vencidos fue una victoria como en aquellos tiempos de los griegos que cuando terminaba venciendo un batallón volteaban a ver ahora si a sus hombres y había miles de hombres muertos habían vencido pero se habían derrotado a sí mismos porque había cientos y miles de hombres muertos esas son las victorias pírricas y el ejército paralelo al ejército nacional que anda ya en el estado de Sinaloa tuvo una victoria pírrica en lo cual no salieron triunfantes no yo creo que esto sirve al gobierno y a las fuerzas armadas a utilizar con mayor proporción la inteligencia militar la inteligencia policial lo que pudiera enfrentarlos ahora ya conocemos ese monstruo de siete cabezas que desconocíamos ahora conocemos su capacidad de movilización y su capacidad de armamento así es ahora Richard pasemos al siguiente punto que dice si conoces al enemigo y a ti mismo no debes temer el resultado de un no debes temer el resultado de un ciento de batallas que te quiere decir esa frase es precisamente lo que mencionaba ahorita nunca al menos no que yo recuerde en mis casi 40 años de vida nunca habíamos visto de tal manera al cártel en las calles nunca luego entonces el mismo ejército decía bueno están ahí se dicen ser poderosos pero nunca los hemos visto ¿cuáles son sus alcances? no los conocíamos a tal grado sabíamos que existían hablábamos de sus grandezas pero nunca la habíamos visto hoy el pueblo de México y no se puede aunque muchos vayan a decir ay no que tiene de bueno eso pues precisamente nuestro presidente es ajedrecista y está viendo las piezas y va a saber ahora por dónde moverse y no solamente eso mira los chinos dicen se aprende más cuando se pierde que cuando se gana porque has aprendido una forma de no perder bueno ahí la frase hoy sí hoy perdón adelante o ayer México y el ejército mexicano conoció la estrategia que utilizan para manejarse cuáles son los puntos que tomarían inicialmente cuáles son las ganas y hacia dónde se lanzarían lógicamente lo van a hacer de diferente manera pero ya conocen sus camionetas sus armas los rostros de muchos de muchos porque muchos no andaban encapuchados conocieron sus camionetas o sea se expusieron vaya se le pusieron de pechito al gobierno ahora el gobierno ya sabe de qué magnitud son estos personajes que andan allá en ese estado y de qué manera puede ser también el que ha crecido mucho allá el cartel que está allá por Jalisco por Michoacán y del centro de la república ahora sí el gobierno federal sabe en la siguiente batalla cómo va a llegar porque ahora sí ya conoció al enemigo y obvio que Andrés Manuel López Obrador y el señor Alfonso Durazo se conocieron a sí mismo también el día de ayer y eso fue una de las cosas en las cuales como tú lo acabas de decir porque esto también viene de un chino Sun Tzu el cual ellos aprenden más de los errores que de las ganadas nos vamos al siguiente punto mi Richard ¿qué dice? Sé extremadamente sutil adelante incluso hasta el punto de lo informe sé extremadamente misterioso incluso hasta el punto de la ausencia de sonido de esta manera podrás ser el director del destino de tu oponente hasta parece que estoy escuchando que Andrés Manuel López Obrador en la mañana se comportó de esa manera sí totalmente de acuerdo mira y es que lo hizo está siendo sutil bueno eso es parte de la personalidad de Andrés Manuel van a decir no es que él siempre ha sido así ok pero se mostró misterioso yo lo dije después de la mañanera no se puede dar toda la información aunque la sepan porque si no después se cae la investigación tienen que guardar y la gente tenemos que entender que una cosa es transparencia y la otra cosa es descubrir tus estrategias para combatir el crimen debemos de dejar que nuestro presidente guarde ciertas cosas para que logre logre precisamente como lo dice aquí hasta el punto de la ausencia de sonido que la gente diga ¿qué onda? de esta manera como dice aquí podrás ser el director del destino de tu oponente va a llegar un momento en que no van a saber ni por dónde les llegue van a decir ¿qué? o sea ¿cuándo? sí Richard el presidente ha sido muy prudente él por eso trata de no darle demasiada importancia ni a la ganada ni a la perdida para él eso no existe él lo que busca es que no haya esos conflictos que no haya esa violencia poder detenerla antes de que haya consecuencias y bueno tienen que manejarse también de bajo perfil porque eso es lo que nos permite a nosotros poder mantener el uso de la inteligencia así es así es les pregunto estamos en vivo para toda la gente del canal desde el canal de conexión MX o conexión online o en los dos en conexión MX estamos transmitiendo el día de hoy Richard para que dejen like todas las personas están conectadas y quiero informarte algo Carlos para que lo vea la gente estoy checando desde mi teléfono te tengo suscrito con notificaciones y todo para que lo vean y estaba en conexión online me estoy yendo a conexión MX no parece que estemos conectados estamos grabando mi Richard si ah no estamos en vivo todavía no aparece ah yo pensé que estábamos en vivo no 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 lo que pasa es que aquí la la situación no nos da para tanto todavía ah ok perfecto ah pues hay que tenemos que juntar un poquito más ahí para que la gente deje más likes adelante entonces estábamos en ese punto nos pasamos al siguiente porque tal parece que estuvimos escuchando al presidente de la república de esa manera que se comportaba de una manera muy tranquila y era gracias a ese punto de esa estrategia pasamos a la siguiente que viene siendo los guerreros victoriosos siempre ganan y después van a la guerra mientras que los guerreros vencidos primeros van a la guerra y después buscan ganar ¿qué te pareció eso con lo que pasó el día de hoy? ¿se tiene alguna similitud? no en absoluto Carlos bueno yo creo que esto es precisamente lo que pudimos observar en aquella guerra fratricida que inició Felipe Calderón donde primero se fue a la guerra y después buscó ganar a ver pero yo veo la primera oración ahí Víctor sí donde dice los guerreros victoriosos primero ganan y después van a la guerra ayer yo vi a unos señores del crimen organizados que se sentían victoriosos así es ganaron pero porque ellos sí fueron a la guerra pero después va a ser tranquilo por supuesto esa no es entonces ellos se sintieron victoriosos la segunda oración mientras que los guerreros vencidos ¿quiénes fueron los guerreros vencidos el día de ayer? los de la Sedena y la Guardia Nacional aparentemente bueno mientras los guerreros vencidos primero van a la guerra y después buscan cómo ganar ayer estuvieron en esa guerra de ellos porque ellos la ocasionan los del cartel después van a buscar ganarla se volteó completamente la tortilla recularon pero no para ser vencidos sino para volver a hacer la estrategia con la cual van a poder vencerlos claro Richard ¿qué dices al respecto? es completamente le están volteando completamente la tortilla a lo que hizo Calderón completamente es una estrategia muy diferente porque hoy si se quieren ahora sí remediar las cosas con Calderón no era lo que se buscaba no se buscaba crear el brazo armado alterno a la Sedena porque la constitución no los dejaba hacer ciertas actitudes a estos señores del ahora sí al ejército nacional con lo cual a través de esos grupos armados ahora sí podían hacer y deshacer que era someter a los mexicanos a la población tenerlos sometidos para poder hacer todas sus reformas estructurales y construir toda la infraestructura que ellos quisieran con la mano en la cintura y nadie se levantara como en aquella ocasión en manifestación como en aquella ocasión que Fox quiso hacer el aeropuerto en Texcoco se levantan los de Atenco y no lo dejan entonces tuvieron que crear estrategias de sometimiento y no a través de las policías ni del ejército sino lo hicieron con brazos armados alternos así es aquellos guardias los tenían paniqueados así es aquellos guardias blancas muy conocidos en los tiempos del comandante Marcos en el 94 los cuales tenían sometidos a todos los indígenas allá así es Richard algo que comentar al respecto no hasta ahorita lo dijeron perfectamente todo pues podemos pasar si quieres al que sigue que es muy bueno lo que dice dice las armas son instrumentos fatales que solamente deben ser utilizados cuando no hay otra alternativa comentario pues muy simple mira nuestros ejércitos no utilizaron las armas y pese a la crítica de que dejaron libre al hijo no usaron las armas se defendieron sí pero ellos no iban con esa intención mientras el cártel pues sí las sí las sacó lo que estaban diciendo en los puntos pasados se expusieron mostraron ahora sí que mostraron su armamento cuando vimos ahí escenas donde el ejército también disparaba pero como tú lo dijiste era en defensa así es su intención no era atacar porque cuidan mucho a la población civil y estaban en medio de una ciudad y le dieron preferencia inclusive a proteger a la población civil a unas sabiendas que ellos quedaban a merced de los mismos contrarios creo que aquí esta gente que se armó contra el ejército no lo pensó dos veces ellos iban ellos iban a defender una situación con armas en la mano iban armados hasta los dientes decía alguna vez Felipe Calderón ¿tú sabes cuánto le pagan a esa gente? perdón ¿tú sabes cuál es el salario de esa gente? los rasos posiblemente anden en unos dos, tres mil pesos a la semana no señores se los digo las personas que trabajan para el narco ganan 20 mil pesos diarios aproximadamente eso les ofrecieron por unirse el día de ayer así es el salario normal el salario normal antes de lo de ayer era 10 bueno hace 10 años era como 10 mil pesos semanales ahorita deben dar como unos 18 20 también semanales normales pero les dan bonos es un crimen por algo se llama crimen organizado calderón y lo digo tal cual calderón al momento en que dijo ok les vamos a dar armamento para juntarnos con el ejército los preparó el ejército lo utilizaron mal por eso dicen es que en el ejército ha habido corrupción no lo que pasa es que el ejército seguía órdenes presidenciales y las órdenes eran únete con el narco para darle la torre a los otros narcos por eso llegó a ser tan grande Guzmán porque tenía todo el apoyo del gobierno no estaba solo haciendo eso luego entonces aprendieron las técnicas del mismo ejército y si una cosa tiene el ejército se llama disciplina así es que aprendió el crimen organizado y lo puedes ver en la manera en la que se presentaron en Culiacán sabían perfectamente cómo cerrar la zona específica donde estaban las casas habitaciones en la parte trasera del cuartel del ejército sabían cómo hacerlo tienen estrategias militares por eso le es tan difícil al ejército y tienen que estar replaneando porque Calderón los puso en un hoyo en el cual tienen que encontrar ahora la salida y eso es muy difícil y va a ser muy difícil porque estaban compartiendo estrategias y muchas de las gentes que sirven al cártel son gentes que fueron militares sí y lo vimos en la formación de un cártel llamado de la última letra así es donde sus principales dirigentes eran desertores del ejército mexicano y no eran cualquier soldado fueron los que fueron preparados en la escuela de las américas allá en nor carolina donde se preparan los grandes soldados que vienen a américa latina como los llamados aquí de elite en méxico los caiviles allá en guatemala estas gentes que desertaron creo que lo han de haber hecho hasta allá pasamos al siguiente punto mi richard si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla siempre puedes vencer y esto es todo parece indicar de que toda la parafernalia con la cual se hizo para ir a detener al hijo del chapo creo que fue un error muy grande pero hoy en día deben de aprender de esos errores y lo que deben de hacer es si haces de los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla siempre puedes vencer deben de llegar a ciertas horas y no a mediodía como lo hicieron ayer creo que las horas más perfectas para hacer ese tipo de movimientos son horas de la madrugada 5 o 6 de la mañana que es lo que yo he sabido cuando los agarran ahora sí medios dormidos o unos durmiéndose creo que es el momento perfecto y el punto anterior se me olvidó comentar las armas son instrumentos fatales que solamente deben de ser utilizadas cuando no hay otra alternativa creo que las mejores armas el día de hoy son las herramientas para atacarlos por la cuestión financiera ¿qué opinan del punto que acabamos de leer ahí Richard o Víctor? si me permites creo que lo que tenemos que cuidar muchísimo cuando hacemos operativos militares contra este tipo de grupos es cuidar que no tengamos enemigos al interior porque muchos de los operativos que ha llevado a cabo el ejército o las fuerzas armadas del país han tenido consecuencias desastrosas debido a que hay gente que traiciona al ejército gente que avisa da aviso a los grupos organizados para que no sean sorprendidos los famosos traidores Melisa The Girl allá Richard Richard vamos a pasar al siguiente punto que es uno muy importante este punto es muy importante solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y luchar creo que este esta sugerencia no se aplicó ayer en su totalidad Carlos creo que no contábamos con todo el detalle de la información que requería más bien el ejército no contaba o el grupo que se aprestó a hacer el operativo no contaba con el detalle de las condiciones que con las que se iba a encontrar perdón perdón Víctor Carlos pero no creen de acuerdo a los estatutos que estamos leyendo que todo esto haya sido planeado precisamente así por parte del ejército para saber a qué se enfrentan bueno podemos pensar pervertemente muchas veces en el ajedrez en el ajedrez yo puedo mover un peón para que me hagan jaque y así se abra el tablero y yo pueda hacer jaque mate veamos lo dije hace ratito tenemos que ver las cosas con la cabeza fría perfecto entonces ahorita podríamos decir simplemente como la mayoría de la gente está diciendo si está mal el ejército pero no deja de ser un ejército luego entonces si nos ponemos desde un lado frío a decir bueno a ver cuando se conoce cada detalle de la condición y no conocían el poder del cártel en su profundidad ahora ya lo conocen como se manejan en el terreno no lo sabían ahora ya lo saben luego entonces si llegase a pasar algo y de acuerdo a lo que hemos visto de los guerreros victoriosos que primero ganan y después van a la guerra pues entonces ahorita esos esos guerreros vencidos que sería el ejército mexicano y la guardia nacional acaba de reconocer cómo manobrear cómo luchar cuál es la condición del terreno y cada detalle de él sin embargo ellos no conocen y ninguno de nosotros conoce las capacidades de entrenamiento que realmente tenga el ejército mexicano porque gracias a Dios nunca las hemos necesitado pero para algo entrenan es claro que ayer sí evidenció el poder de estos señores de allá del estado de Sinaloa del cartel de Sinaloa así llamado el cual este es creo como mandado por Beltrán no por este por el mayo el mayo Zambada por el mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán donde todavía se les tiene mucho respeto y tienen un lugar ahí en el organigrama de esa organización y pues bueno el día de ayer la condición del terreno lo vemos ahí que ya ahora sí ya lo conocieron es un terreno que anoche en la madrugada estaba viendo que había reporteros transmitiendo en vivo asustados arriesgando el pellejo y pasaban una serie de puentes ya que comentan que hay demasiados ríos que desembocan de allá desde la sierra que van bajando y desembocan al mar y por lo pronto hay muchos puentes que comunican a la ciudad de un punto a un punto B e incomunicar todos esos ríos son todos esos puentes es estratégico también en esa ciudad tan conflictiva y tan llena de ese tipo de situaciones durante decenas de años Víctor ahí sí porque vimos que inmediatamente fue sitiada así es la ciudad rápidamente te la sitía la tomaron en sus manos estos señores por las condiciones geográficas en las cuales se encuentra claro ahora de otro lado tienen el mar entonces es difícil y del otro lado tienen una sierra muy alta y muy grande Víctor entonces su geografía es un poco difícil ahora entremos al siguiente punto Richard que se nos hace tarde si las instrucciones no son claras y las explicaciones y órdenes no son confiadas la falta es del general ¿qué pasa aquí con Alfonso Durazo que ahora se lo han querido tragar? que renuncie ¿tú cómo ves ahí Víctor? Carlos todavía nos quedan algunas dudas por resolver pero lo que sí pude darme cuenta es de que el general desgraciadamente aunque decía que desconocía buena parte del operativo que se estaba llevando a cabo que no lo creo tiene que de alguna manera explicar con claridad qué motivó a a este grupo de soldados ya lo hizo para esas determinaciones ya lo hizo el día de hoy el día de hoy después de la mañanera lo aclaró y eso es una cosa que a mí me dejó una gran incertidumbre porque primero dice que fue que ellos asumen la responsabilidad y después una reportera de Sinaloa que yo nunca vi que le hablaran así a Calderón o a Fox o a Peña Nieto le habló de una manera muy fuerte a Durazo como si fuera su mamá sí, no peor entonces la le dice es que díganos si es cosa suya entonces básicamente dijo no es que esto es cosa del ejército y de una mala organización y después el general Ojeda dice no o sea como que se tiraron ahí un poquito la bola entre los dos o sea al final de cuentas el ejército sigue las órdenes de quién del secretario de seguridad volvemos a lo mismo que pasó con Calderón o sea quiénes les daban las órdenes aquí no podemos decir que es culpa de Ojeda perdón si tal vez le faltó fuerza al ejército ok vamos a ponérsela así sin embargo ellos estaban siguiendo órdenes la orden de quién quién está al mando de esta seguridad cuando no está Andrés Manuel Durazo mucha gente está diciendo váyanse sobre él sobre su cabeza pues sí tienen toda la razón miren yo lo dije desde lo que pasó en Michoacán después con lo de Guerrero o sea qué pasó bueno en Michoacán es otro rollo porque ahí es el gobernador no les ayuda pero para nada o sea Aureoles es otro cuento completamente diferente no no acá en Sinaloa no canta malas rancheras Kirino Kirino de apellido Coppel miembro de la minoría rapaz el que hizo le hizo la vida cansada Andrés Manuel López Obrador miembro del grupúsculo junto con Bayeres con Larrea y con este Alejandro Ramírez de Cinépolis el señor Coppel es muy amigo de Claudia X González ah pues entonces entonces no lo dudes mira fíjate si este señor es amigo de Claudia X González y saquemos una conclusión así rapidita nuestro presidente ayer lanza la iniciación de la construcción del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía 400 mil millones de dólares cancelados entonces esto es un golpe organizado por parte de la gobernación de Sinaloa para darle la madre como dijo Fox a la 4T porque ese es el grupito si quieres saber el grupito que no quiere a México y que le quiere dar en la madre a usted se llama Claudio X González se llama Vicente Fox se llama Felipe Calderón y bueno de hoyos o sea es un grupo que ya está cínico y descarado y como lo dice como lo dice ahí cuando cuando ya no tienes las formas lo único que cuando se acaban los argumentos lo único que queda es la violencia a estas personas ya se les acabaron los argumentos porque no los tienen intentaron 180 amparos y no lo lograron entonces ¿qué están haciendo? pues lo único que les queda la violencia los criminales el narco y ya ahora queremos que eso se acabe pues entonces tendríamos tendríamos que pedirle al departamento de justicia y ahí es otro rollo pues que se pongan las pilas para enjuiciar a esos expresidentes y a todos esos que están cayendo mira te comparto en el en el heraldo también de déjame ver pasarlo por acá está lo tengo por acá ya empezaron en los Estados Unidos por el juicio del Chapo se empezó y dice el hermano del presidente de Honduras declarado culpable en los Estados Unidos por narcotráfico Tony Hernández recibió un millón de dólares del capo de la droga el Chapo Guzmán para la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández estas personas ya en Nueva York ya se le declaró culpable ya se va a la cárcel entonces si Estados Unidos ya empezó a meter mano en los casos de las gentes que fueron expuestas en el caso de Joaquín Guzmán no se nos olvide no se nos olvide que ya se dijo que Guzmán le dio 600 millones de dólares a Peña Nieto para su campaña presidencial está escrito en un caso judicial en las cortes norteamericanas y si ya empezaron con el expresidente de Honduras pues no dudes que ahora se vayan por el expresidente de México y dicen que las cajas y los belices se los entregaban en un restaurante que los recogió una camioneta y los llevaban los pinos eso está ahí en las declaraciones en aquel caso del Chapo Guzmán pasemos al punto final al cual dice aparente inferioridad y estimula su arrogancia ¿qué significado tiene eso? es precisamente parte de la estrategia que está demostrando Andrés Manuel bajo perfil no exacerbar ni victorias ni derrotas pero estar permanecer y ser prudente claro deja que los demás se inflen su ego porque tarde o temprano mientras más inflados estén más bonito van a tronar el chayotero va a ser más fuerte dicen sí señor ahorita ahorita entonces hasta la media chayotera está ayudando a aparentar esa inferioridad o sea porque mira o sea nos vamos también a lo que está diciendo el heraldo por ejemplo dice ayer nació un nuevo emblema de la impunidad después de que ayer las fuerzas armadas liberaran al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán se volvió la nueva figura del crimen organizado otro dice aseguran que liberaron a Ovidio Guzmán porque sicarios secuestraron a familias de funcionarios otro y se los digo así uno tras otro narco impone su ley en Sinaloa y exhibe la debilidad del estado mexicano el narco cuya detención ha desatado la violencia o sea están Ovidio Guzmán acusado en Estados Unidos por tráfico de cocaína y metanfetamina y marihuana o sea la prensa está ayudando a mostrar todo eso ah mira ahí lo tienes tú al reforma somete el chapito a la 4T ahí estamos viendo la arrogancia total a la que decía ahí esa de las estrategias ahí vemos todo lo que tú estás comentando también de aquel lado pues ahí vemos porque Andrés Manuel López Obrador en la mañana el que preguntó era del diario Reforma que le pidió disculpas le dijo no es contra ti es contra las formas y filosofías de pensar de tu empresa con las cuales siempre quieren ver unos chiquitos orejones y enanos y esa es a lo que se refería a la y van a querer querer ponerle cuatro a Andrés Manuel es decir le viste le viste la cara al reporterillo ese el odio que irradiaba o sea estaban maldiciendo entre dientes no quiero ni meterme en la cabeza de ese reportero en el momento porque yo creo que de una mentada no lo bajó o sea el odio que tienen contra México o sea yo digo caray si tanto si tanto odian a México que hacen ahí no lo que pasa es que les quitaron el juguete con el que jugaban o los beneficios con los que con los que decían borrachitos millonarios decían borrachito tartamudo que se vayan a la merga no a la belga porque yo aquí vivo entonces yo aquí no los quiero ah bueno pues ahí vemos a la prensa chayotera de que forma arremete contra AMLO y creo que fue algo generalizado la supuesta rendición el hincamiento de la cuarta transformación ante esta situación pero bueno parte de las estrategias son como las acabamos acabamos de nombrar cada una de ellas y una de la que nos tocó ver aquí al final es que deja que demuestren su arrogancia si si y la arrogancia es esta la que acabamos de ver todavía ahorita deben andar celebrando todavía deben de andar celebrando y estoy seguro que lo tienen inflado y en un pedestal ahorita ellos están festejando pero bueno y dejemos a ellos porque también ellos son víctimas de las políticas de los que de veras están festejando que quienes son que es Enrique Peña Nieto que es Vicente Fox Felipe Calderón Gustavo de Hoyos Claudio X González y todos esa bola de conservadores Loret de Mola en su columna del día de hoy Mauleón y toda esa bola de bandidos pelajustanes los cuales ahorita están viviendo supuestamente una victoria como un momento de gloria pero ahorita lo que vamos a hacer es estimularles su arrogancia y vamos a aparentar inferioridad porque de esa manera lograremos hacerle como aquel caballo de Troya ¿recuerdas muy bien? Claro que sí Entonces no se le olvide amigo de Conexión MX y amigo de mexicano en Bélgica que Andrés Manuel López Obrador hoy en día si lo vio un poco tranquilo aparentando inferioridad es por esto porque quiere que se mareen allá en su pedestal allá en su nube porque después ahora inteligentemente vienen las estrategias nadie le ha podido ganar a un pueblo ninguna guerra en los Estados Unidos sucumbió allá en Vietnam Claro y no y eso que llevaban un armamento superior a los vietnamitas Mucho pero quedó muy claro nunca podrás con un pueblo y en Irak quedó demostrado hace poco así es que abandonar Irak después de muchos años derrotado a los gringos a pesar de que ellos victoriosamente se agandallaron el petróleo pero tuvieron tantas víctimas hablando de vidas humanas estos señores que hoy como había aquellos veteranos de Vietnam hoy existen los veteranos de Irak con muchos problemas psicológicos allá en la Unión Americana y Andrés Manuel López Obrador no quiere caer en ese juego en ese juego en el cual es apagar el fuego con el fuego nadie le entiende todos quieren que haya sangre y que se desvite circo romano pero hay personas más inteligentes que no arrojan una bala sino arrojan otro tipo de estrategia una flor una flor y con una flor desbaratas yo le decía a los opositores que decían eso yo decía ah y si su mamá o su hermano hubiese estado allí ustedes se hubieran lanzado a matar así sin importarle su propia familia piénsenlo de esa manera a nuestro presidente realmente le interesa la gente ese comentario lo vi con Sandy Aguilar la que va a ir a las mañaneras Aguilera la güera que va ahí mi comadre Aguilera Sandy Aguilera Sandy Aguilera que va ahí a la mañanera hizo un comentario tan atinado parecido a lo que acabas de expresar y si un familiar estuviera ahí en Culiacán hubieras deseado que el ejército y todos demás llegaran aledaños a esa ciudad e hicieran ahora sí una guerra civil ahí adentro pues claro que no lo que más pedirías es que todo quedaría en paz y como le dijo Andrés Manuel López Obrador no por un criminal vamos a arriesgar tantas vidas humanas inocentes en ese lugar entonces el contexto se prestaba para eso pero bueno es la comidilla de los arrogantes ahorita con los cuales se están dando huevo pero que no se nos olvide pues México que un soldado en cada hijo te dio es decir aunque nosotros somos observadores también tenemos nuestros puntos de vista también tenemos nuestra opinión y podemos compartir para fortalecer la posición de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador si realmente conocemos y juzgamos las cosas en su justa dimensión bueno Richard para ya para concluir como dijo Morelos hay que aprender como dijo Juárez perdón hay que aprender a vivir en la justa medianía medianía bueno ya para concluir conclusiones mi Richard pues yo creo que el tiempo nos lo va a decir espero que ya no se vuelva a dar una situación de esta porque es muy desagradable me dan ganas de ponerme a llorar porque porque es mi gente y porque estoy lejos y porque no me gusta escuchar a los medios de otro lado del mundo enfocados en cosas que no representan quienes somos los mexicanos en verdad tratemos señoras y señores como ahora sí que tal vez a mucha gente le va a dar risa porque como dice Andrés Manuel señora si usted es mamá de un narco de un sicario dígale a su muchacho que agarre la onda que hay cosas buenas que cuesta un poquito más de trabajo pero pues más vale la pena poder vivir que tener la lana y que se te acabe la vida rápido yo concluyo con eso y les quiero dar también las gracias a ustedes Carlitos y Don Víctor por tenerme otra vez aquí en su canal haciendo este enlace una vez más muchas gracias por todos sus consejos y por por abrirme la puerta ¿cuáles consejos? aquí no damos consejos aquí damos opiniones solo sugerencias yo creo Carlos que nadie en México quiere que vuelva a repetirse algo como lo que vimos ayer nadie lo quiere sin embargo Carlos no debemos olvidar que es una realidad que los grupos organizados existen que tienen esa fuerza que ejercen esa violencia que son apoyados por alguien y que son manipulados por capitales Carlos y que no que nos acostumbremos a estarlo viendo pero sí a que a que nos hagamos fuertes Carlos porque posiblemente ojalá no en la misma medida pero posiblemente sigamos viendo situaciones de violencia desagradables en el país ojalá y me estibuco aparente inferioridad y estibula su arrogancia que creo que eso eso ese ahora sí ese legado creo que eso se practica a diario Víctor en la política y tú Richard es muy común con los que andamos como servidores públicos porque tu servilleta pertenece también ahí en las cuestiones de docencia me toca ejercer algo políticamente ahí en la delegación sindical ya es algo que tenemos que practicar a diario como cuando dicen por ahí de manera coloquial muerdes la mano que te da de comer y muchas veces cuando uno sirve a su prójimo a pesar de servirlo de tomos te muerden la mano no porque les des de comer sino porque les ayudas pero es gente arrogante a lo cual la única manera de ayudarles es estimularle su arrogancia y uno tiene que seguir caminando con bajo perfil como si fuera uno el derrotado pero en el fondo va uno aprendiendo por esa tranquilidad y por esa mesura vas viendo a tu enemigo lo vas conociendo como dice otro punto ahí de Sun Tzu conoces muy bien a tu enemigo y en el instante de la derrota te conoces bien a ti mismo tus debilidades y tus virtudes y con las cuales ya sabes cómo afrontar ese problema el día de mañana creo que la cuarta transformación va a terminar triunfando ante todas estas adversidades y no es ir a vencer ahora sí a los del crimen organizado porque también son víctimas de un sistema en el cual los inmiscuyeron en el pasado hay que ver que también ellos son seres humanos hay que ver que también en su infancia en su juventud es gente que sufrió mucho el estar ejerciendo ese trabajo que lo están haciendo el día de hoy ellos creo que no es nada más por obra del espíritu diabólico ahí que se les que se les aparece sino es por una serie de circunstancias y factores que los llevaron y los orillaron a estar en esos lugares y creo que crucificarlos también nada más con el dedo inquisidor a los personajes que ayer llevaron un triunfo ahí en la ciudad de Culiacán creo que también sería visceral creo que deberíamos de pensar también que son seres humanos que en su momento fueron ultrajados y ver la película del guasón hoy en día que está de moda ver la película del Joker creo que te describe muy bien la situación y la creación de un sicario en el contexto americano hablando de esa manera la fui a ver mi Richard me la fui a ver Víctor y creo que me explicó muy bien de cómo se crea una persona cómo lo crea la sociedad las circunstancias los factores cómo lo llevan después a un mundo equivocado hay que entender que todos ellos fueron humanos y que el día de hoy tienen también una un régimen no es un régimen una transformación una manera de pensar en lo cual poco a poco vayan desertando y vayan buscando alternativas donde ellos se sientan en paz porque no creo que el día de ayer estuvieron muy en paz ni el día de hoy ni el día de mañana porque siempre van a estar al alba de lo que pueda suceder esperando el contraataque ahora sí a los que supuestamente entre comillas derrotaron así es Carlos yo espero que no se dé ese contraataque o bien que si se va a dar se dé de manera inteligente lo va a ser ya vimos cómo sí se puede a través de poder cortar el hilo financiero económico de esos grupos o bien ir haciendo las cosas con calma para ir sacando a los cabecillas de esos grupos sin que la confrontación sea tan violenta y que la confrontación no sea la solución claro claro que eso es lo que se busca lo dice Sun Tzu en su primer punto que se lo voy a leer el primer punto que dice Sun Tzu el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar y cuando se logre hacer eso que es lo que está buscando López Obrador en ese instante veremos tenía razón el viejo tenía razón mi cabecita de algodón había que tener paciencia el viejo es inteligente y yo estoy seguro que lo va a hacer mi Richard Richard más sabe el diablo por viejo dice yo por eso los escucho a ver mi Richard ya para despedirnos despídete aquí de la gente digo yo por eso los escucho a ustedes pues bueno amigos de Conexión fue una charla muy fructífera al respecto donde si usted pone mucha atención logrará un poco tranquilizar esa efervescencia que le nació ese coraje por los hechos acontecidos allá en la ciudad de Culiacán Sinaloa ¿con qué quieres cerrarme Richard? pues como ya lo dije a la gente pues las personas las mamás que están ahí reiterar la invitación a que aunque le dé risa a los opositores a que todos se porten bien se puede miren yo vengo de una familia bien humilde bien de pueblo y ahorita gracias a Dios pues estamos bien no voy a decir que estoy en los millones porque no pero estamos bien tengo mi carrera vamos bien entonces no hay nada mejor que portarse bien vamos adelante y bueno pues yo soy creyente yo digo hay que rezar para que este tipo de cosas no se den y si se den no se den tan feo y si se dan tan feo pues ya no sé qué decirles yo creo que ya una vez que se nos baje un poco la adrenalina que nos generó la violencia de ayer iremos pensando ya más con tranquilidad más con calma el tipo de país el tipo de México que queremos pero no se lo vamos a dejar a los demás nosotros cada uno de nosotros tenemos la fuerza necesaria para para aportar para ser ejemplo para hacer las cosas como como creemos que deben hacerse para obtener un México libre en paz tranquilo y donde podamos todos estar con una convivencia sana bueno amigos de conexión mx para mí fue un placer haber estado con ustedes richard aquí víctor corral gracias carlos mi richard allá desde bélgica mexicano en bélgica por último no se le olvide suscribirse al canal de richard de un mexicano en bélgica por supuesto por supuesto también aquí conexión mx el video será transmitido en los dos portales y por supuesto dele like difúndalo por todas las redes sociales ya que esto es muy importante para la democracia del país un México bien informado será difícil de ser manipulado nos vemos hasta la próxima y como siempre vámonos riendo raza vamos a ver